Te saludo, Luis Armando, feliz año, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches, como siempre un gusto y gracias por darme la oportunidad a tu auditorio y empezar el año, un año que nada más se oye y se escucha de los temas electorales, cuando hay temas que van a seguir vigentes y que con el tiempo, como bien lo acabas de decir, nada más se van detenizando y pasándola mal. Y uno de estos es precisamente el tema ambiental, el tema de los recursos naturales. Y hablar en Chiapas de esto, pues es hablar de lo que al Estado más pobre de la República le significa la única oportunidad que tenemos para construir riqueza. Y construyendo riqueza se acaba la pobreza, además de que la pobreza no puede ser superada sino en medio ambiente y con recursos sanos. O sea, es un tema de conciencia, Pepe. Es uno de los Estados con mayor decremento ambiental. Es una paradoja terrible, es un contrasentido. Además de la pobreza que tú señalas en el Estado, en términos generales para su población, hay una enorme riqueza que debemos de preservar precisamente para generar fuentes de empleo, riqueza, en beneficio de la población de Chiapas que está sufriendo. Justamente esta depredación de 250 mil hectáreas de bosque, lo decíamos. Así es, Pepe. Y ese es el acumulado. O sea, traemos que en la selva Lacandosa, nada más por mencionarte una de las 46 reservas naturales que tenemos en el Estado, que es emblemática, que es el ícono, que es el último pulmón de selva tropical que nos queda, no en el país, en Latinoamérica. Y cuando ves el asentado con la selva, como lo ves con las otras reservas, que lo hay y lo existe, pues simplemente eso es un llamado para hacer conciencia, porque simplemente la cruzada consiste en tomar acciones. En tomar acciones ciudadanas, en involucrar a la sociedad. Este no puede seguir siendo solo un tema del gobierno. Hay que involucrarnos en una lógica, ahora sí, que participativa, donde se entienda que si nosotros no cuidamos lo nuestro nadie lo va a venir a cuidar. Pero si a Chiapas se le acaban los recursos naturales, se nos acaba el turismo y se nos acaba nuestra principal fuente de riqueza. Entonces, este llamado es un llamado enérgico para decir, a ver, ya no podemos ver que se sigan tirando los arbolitos, que el crimen organizado siga, siga generando todos sus problemas con los maderables. Entonces, tenemos que tomar acciones a grandes problemas, grandes soluciones. No podemos seguir contemplándolo, Pepe. Entonces, este es el llamado urgente. Es decir, a ver, no es un tema solo del gobierno, es un tema de la sociedad en general. Porque gobiernos van y vienen, pero nosotros y nuestros hijos, Dios mediante, van a esperar que nosotros hoy estemos pensando y tomando y generando una conciencia responsable. Entonces, ese es el punto y ese es este llamado. ¿Por qué desde Chiapas? Porque Chiapas es el estado más pobre de la República. Porque Chiapas vive de sus recursos naturales. A nosotros se nos acaban nuestros recursos naturales y no quiero decirte dónde nos vas a ver. Se nos acaba el turismo, se nos acaba el sector agropecuario. Y bueno, ahí vamos a estar, peor de donde estamos ahorita. Y ese escenario, créeme, que es un escenario terrible. Por cierto, y permíteme preguntarte, este es un tema reciente que fue noticia, ha sido noticia, y no se ha terminado de aclarar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están secando las cascadas de Agua Azul? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Este cambio se está debiendo, se debió al sismo? ¿Qué es lo que se ha investigado hasta ahora? ¿Tú quizás has abocado estos temas? Mira, el tema de las cascadas de Agua Azul. Hubo una desviación del río. Se incorporaron gentes de la UNAM, una serie de investigadores. Intervino la CONAN, intervino la Secretaría de Sebanal. Para uno, había una causa ahí no comprobada al 100% de que había sido producido por el sismo que tuvimos el pasado 7 de septiembre, lamentable, y que esto había generado una desviación del río. Por otro lado, que había gentes que se habían tomado la disposición de desviar el río de manera deliberada. La realidad es que ya se intervino, se corrigió el tema, pero eso te pone simple y sencillamente. Cuando hablas de las cascadas de Agua Azul, y hablas de un tema que conmociona y que le genera a la gente, pues, esto es decir, a ver, señores, ¿qué pasó? A nosotros en turismo, simplemente en diciembre, nos afectó mucha gente que canceló su viaje a Chiapas porque decía, yo tenía planeado ya Palenque y Agua Azul, ya no existen, ya las cascadas están en mal estado, ya no voy. O sea, por mencionarte un dato, pero así nos sucede y nos está sucediendo con los lagos de Montebello, que lo hemos venido denunciando, que las malas prácticas agropecuarias y que los problemas que hemos tenido han acabado de contaminar una de las lagunas importantes y sigue la contaminación. Lo hemos denunciado, que estás consciente de ello, y volvemos a lo mismo, es una llamada a decir, señores, estamos en Chiapas, de esto vivimos. Pues agradezco, Luis Armando, el haber tomado la llamada, esa es una preocupación que no puede ser postergable, aún así, aunque haya contienda electoral, tiempos revueltos, ricosidad, más allá de eso está la verdad de fondo, que es nuestra naturaleza, y concretamente, Chiapas, que no puede dejar de ser la tercera reserva de agua dulce más importante de la República Mexicana, y hay que cuidarla. Este es un tema fundamental que no puede ser soslayado. Así es, así es, mi querido Pepe, yo te agradezco el espacio y que esto sirva para generar conciencia, no solo en Chiapas, porque no es un tema de Chiapas, es un tema de México, es un tema donde vivimos. Así que vamos a entrarle al tema como se debe, y créeme que esto va a ayudar mucho, generando conciencia, y gracias por tu ayuda para poder comunicar. Muchas gracias, Luis Armando Melgar, que te vaya muy bien, senador. Gracias, Pepe. Hasta pronto. Igualmente, Luis Armando Melgar Bravo, senador de la República por el Estado de Chiapas.